Miren gente esta belleza que nos hemos encontrado, un Datsun del 88, una joya aquí en Trujillo Miren esta belleza, esto es cuidar un carro Bueno amigos, nos entramos acá con el dueño de esta joya, ¿cuál es su nombre? Disculpe Iván Iván, ¿de qué año es su carrito? Es año 2, es un Datsun J15, motor original Lo he visto, es una belleza verlo en la calle, ¿eh? Sí, me encanta el carro, por eso lo tengo, bien conservado y eso ¿Cuál fue la historia? ¿Cómo lo compró? A un japonés, se lo compré a un japonés, la tenía muy bien cuidado O sea, me pidió un buen precio para su época, lo pagué un buen precio Y bueno, lo mantengo yo y hay gente también que le ha interesado Me han ofrecido mucho más, el doble de lo que yo lo pagué ¿En serio? ¿Se le ha acercado a decirle? Sí, sí, el doble de lo que yo lo pagué, digamos ¿Cuánto es lo máximo que le han ofrecido? 20.000 soles ¿20.000 soles? ¿Lo vendería o no? No, no lo vendo, porque lo gasto los 20.000 y me quedo sin nada Y prefiero tenerlo en mi carro Me quedo sorprendido con lo de la pintura, pero parece que lo hubieran pintado ayer Sí, la verdad yo lo compré así, con esa pintura Y yo también asombro, porque ya tiene 9 años 9 años y la pintura así intacta, lo limpio y eso, brilla Yo no sé qué tipo de pintura lo puso el hombre, cuántas capas le habrá metido, dos capas de pintura, dos capas de laca Para 9 años que yo lo tengo, el carro brilla Espectacular Yo he subido con esto, pero a la sierra, sí ¿Se ha subido? Sí, sí, a Guamachuco, otro como se diga Hay otra altura que está en el otro lado ¿Y te ha subido normal? Sí, sube, trepa muchísimo en tercero Trepa bien En tercero, en tercero ¿Y no sabes si a casualidad que en Trujillo hay algún club de Datsun, no sé, te reúnes, nada? No, no, yo casi como no, ya por mi edad, digamos, no ¿Y en el caso tú tienes hijos? O sea, ¿y a quién le has dejado? Ah, ya, ¿y a quién le has dejado? Para ella, porque ella no quiere que lo venda ¿Por qué? Porque a veces cuando uno se va, los hijos a veces lo venden Sí, 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 mi hija, la pequeña, igual, una hija más grande, tampoco no quieren que lo venda Una vez lo quise cambiar por una camioneta de tres gilas, me dijeron que no, que no, que ese carro no lo quise ¿Se queda en casa? Sí, en casa de adherencia Ah, no, pero está precioso, está muy bien cuidado Sí, sí Está muy bien cuidado ¿Y qué le tenía que hacer ahorita acá al mecánico? Ah, una calibradita de válvulas, que siempre es necesario, con el tiempo ya lo he notado un poco Necesita ya, uno ya sabe, un calibradita de válvulas que lo hace en cuestión de 25 minutos Y ese está ¿Y has visto algún otro modelo igualito al tuyo acá en Trujillo o no? Sí, he visto, pero no, no, así en ese estado ¿En ese estado no? No, no, hay, sí, pero no en ese estado ¿Y el antiguo dueño sabe a qué se dedicaba el japonés? No lo sé, la verdad que se dedicaba, pero le gustaban mucho los carros Porque tenía otro Toyota, un Toyota 3T, un Corona, que también era una máquina Y ese no lo vendió, ya por su edad me vendió este y el otro, ya no lo volví a ver más ¿No lo volviste a ver, señor? No, de repente ya lo habrá vendido también su carro ¿Pero era acá en Trujillo? ¿Lo compraste acá? No, en Lima ¿En Lima? Sí, sí, sí Ah, sonado precioso ¿Recuerdas su nombre al señor, no? No, pero era japonés por lo del Swai cuando firmaron, era japonés ¿Era japonés? Sí, por los apellidos, pues, ¿no? ¡Qué loco! Sí, 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 el nombre ese se lo compré y ahí lo tengo hasta el día de hoy Y ahí se quedará, este carro me muero y sigue andando Y sigue andando Yo me doy cuenta también que hay gente que quiere lo nuevo, pero este es un clásico, clásico, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo de carro sé bastante Sé, ando en carro nuevo y ese, pero me gusta, me encanta este carro Ando por la ciudad, por donde sea, sin temor a que me choquen Nada, ni te choca, porque que se va a choca, choca, no para choca y se revienta su carro nuevo No, sí, sí, este es fuertísimo, está mejor cualquier cosa Sí, sí, su carro nuevo se reviente, entonces ando tranquilo con este carro, a todos lados Amigo, espectacular, te juro que me sorprende también lo que has cuidado en los asientos Porque a veces la gente, no, ya los mata, no, está precioso todo Sí, lo cuido muchísimo, como si fuera un carro nuevo, esa es la verdad ¿Y si alguien ofreciera dinero con 5.000 soles a darte? No, no te digo, me ofrecieron 20.000 soles y no lo vendió No lo vendió, déle, gracias amigo, que tenga un día No, hasta luego